Vuelvo a decir algo, la instrumentalización o CONSUR, es una cuestión operativa que deciden los mandos operativos, pero es que en el año 2023 hubo más droga incautada, más detenidos, más operaciones. Lo digo, lo he dicho varios días y miren que es fácil venir y decir, no, miren, dice esto, igual que me dicen, ha subido la criminalidad el 5%, con los datos oficiales, cierto, pues vengan y díganme que esto que digo tampoco, yo no niego lo que son los datos oficiales, claro, pero esos 5% hay que estudiarlo bien y decir, como estamos haciendo, que fundamentalmente es cibercriminalidad, que ha pasado de un 6% a un 17%, y dentro de la cibercriminalidad es fundamentalmente en la estafa o el fraude online. Y que estamos trabajando ahí, ingentemente, en la prevención, que es tan importante al respecto.